bienvenidos amigos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo la guía avanzada del deck profile de boys lace boys que acabamos de recibir en esta última actualización de master duel como saben acabo de llegar junto al sobre llamado wind of the guardians que es un paquete donde viene este arquetipo de rituales y sobre todo llega junto con el soporte de ray raptors posteriormente les voy a subir un vídeo para que también aprendan a utilizar ese deck pero el día de hoy nos vamos a enfocar a este arquetipo de rituales les voy a enseñar un deck profile para que puedan utilizarlo en ranked y les voy a dejar un combo tutorial final del vídeo para que aprendan a utilizarlo y pues ustedes puedan tomar la decisión sin invertir en este pack o dejarlo pasar como saben este es un deck muy fuerte puede llegar a ser un tier 2 o tier 1 vamos a ver qué sorpresas nos puede aquí mostrar master duel y pues ya lo estaremos viendo sobre la marcha amigos entonces vamos a empezar con el red profile yo tengo conformado el deck de 42 cartas ya sea que usted puede llevarlo a 40 pero yo lo metí a 42 por el hecho que las cartas que agregué ayudan mucho a acelerar el juego entonces principalmente tengo yo lo que es nuestro nibiru como saben siempre lo llevamos de mail llevamos trallas jerarquía es una carta muy buena que funciona muy bien con este arquetipo llevamos a maximus dogmatica que es una de las cartas que aceleran a este deck solamente lo llevamos una copia este es uno de los nuevos soportes saurabis el dragón de los voiceless es el viejito es muy buena carta es un nivel 7 ahorita les explico igual todos los efectos esta la vamos a llevar solamente una copia vamos a llevar a safira que es otra de las nuevas cartas de voiceless esta la vamos a llevar a tres cartas ya que es uno de nuestros principales cambiadores del deck o sea nuestras tres as como siempre las tres maxi vamos a llevar diviner o de ral esta carta es buenísima para todos los de este atributo luz entonces hay un como muy bueno con esta carta entonces también se lo voy a enseñar y es una carta que si o si de o llevar a tres copias nuestro principal one card combo que sería lo de prier o de voiceless en la caperucita roja es muy buena carta también la vamos a llevar a tres copias saurabis vamos a llevarla solamente una copia hay recetas que la llevan a dos pero yo creo que a uno es más que suficiente llevaremos también a school guardian como saben este es el ritual principal del deck lo vamos a llevar a dos copias vamos a llevar el oda ice pendulum graph dragon una carta buenísima que hace buena sinergia con el deck solamente vamos a llevar una copia vamos a llevar preparación de ritos pre preparación porque recuerden que una es preparación y esta es la preparación la vamos a llevar hasta tres copias ya que nos agrega un ritual y sobre todo una magia de ritual es buenísima vamos a llevar una de las cartas mágicas blazing o de voiceless una magia continua vamos a llevar la barrera de los voiles esta la vamos a llevar a tres copias dos cales by the grave y la cruza como saben siempre son para parar los staples vamos a llevar prayers or de voiles que la carta de ritual la vamos a llevar únicamente a dos copias por el hecho que se está recuperando amigos llevamos nadir serban a tres copias como saben esta magia es buenísima para acelerar el deck entonces sí o sí la tres para poder acceder a máximos de manera inmediata y sobre todo estar utilizando estas cartas del extra deck llevamos solamente una radiance que es una trampa de las voiceless voices es una trampa continua muy buena también igual solamente una copia porque en este después está recuperando estas magias y por último las tres impermanes que como saben nunca pueden faltar en el de entonces este sería el de principal amigos en el extra deck yo llevo un almirage llevamos a secure garna esto lo llevamos para estarnos extendiendo con los monos que nos llegaran a negar o si necesitamos acceder a una sp con el efecto pues son buenos tanto la almeras como el garna vamos a llevar a ip más carena una sp dinamondo está vamos a llevar a dos copias y o si es muy buena carta ya que nos ayuda a estar haciendo mayor recovery con el deck entonces mínimo de llevar las dos copias sin excepciones aquí veíamos nosotros a la triple y gay que ésta nos sirve para estarla tirando y está robando y agregando recursos adicionales a polusa por cualquier necesidad que hay veces que espameamos mucho monstruos entonces buenísima también junto a la underworld llevamos el pañal pues nunca está de más siempre que llamamos nadir cerván y la dogmática maximus es muy buena carta sobre todo en este de que nos agrega rituales llevamos unos ice meteor burst este dragón sincro es muy bueno más adelante creo que va a tener mayor impacto ya que salgan los tempay porque es un monstruo que nos permite parar un poco los efectos en batalla entonces considérenlo porque con él o dice péndulo grab que hay muy fácilmente este dragón llevamos dos entity para hacer el descarte también y el garura para hacer el robo y como última opción pues tenemos aquí al typhoon entonces este sería el extra de realmente no se usa mucho el extra de casi siempre terminas ganando con el ritual ya que es un ritual que se llega a subir muchos puntos de ataque y son monstruos de 4000 para arriba amigos entonces fácilmente puedes hacer un otk entonces el extra de que es bueno pero no se necesita del todo entonces este sería el de que yo llevo amigos como recomendación ya si ustedes quieren cambiar algunas cartas pues yo les dejo aquí un side deck unas recomendaciones que son muy buenas para poder meter al deck si ustedes no les agrada tanto esta receta principalmente pues tenemos la receta de lina junto con el access code pues como saben esto nos vamos a empezar a topar mucho mirror match quizá con los propios voiceless entonces nos va a servir a extendernos lina revive un luz es similar a lo que es la hita y similar al dar pero es el de luz digamos también la test del axel sincron como saben la heralda es un nivel 2 tuner y a veces lo utilizamos a zafira y a ella podemos acceder fácilmente axel sincron volver a revivir a la heralda y escalar a la baronesa simplemente para eso sirve no es muy situacional sí pero ya ustedes tómenlo en cuenta o a consideración si desean llevar esta omni game llevamos el pack de super poli porque como ya habíamos al garura este podemos meter al suave podemos meter a la fusión de yubel y las tres super polis que son buenísimas también para estar reventando campos podemos llevar la pot como les digo no es tan necesario el extra de que entonces si en el dado caso no robamos lo que queremos podemos meter la pot y estamos acomodando la mano ya que es muy buena llevamos one for one por el hecho de lo de players ya saben que es un un mozo de nivel 1 entonces prácticamente podemos acceder con con la one for one como links para nivel 1 también podemos meter al ánima y al link curivo que son muy buenas para para su mozo de nivel 1 pero al mirar es prácticamente podría servir tanto para lo como para la heralda entonces tómelo en cuenta yo por eso priorice al al mirar pero ustedes pueden meter igual al curivo o al ánima llevamos este pack amigos que es también se me hace muy bueno pero ya se los dejo a su consideración les voy a dejar un combo tutorial para que lo puedan validar es el como para poder hacer a winda entonces en este como necesitamos meter a lo que es el tribunal el bucephalus el número 2 este link de nivel 5 base para descarte él nos va a aventar a la dura y vamos a estar robando entonces prácticamente con la nadir podemos llegar a este combo entonces tenemos que meter a al tribunal el link tenemos que meter la trampa la shadow para hacer la fusión de de la winda tenemos que meter a la winda obviamente también llevamos lo que es el shadow al capón como saben es la que nos agrega la trampa shadow entonces va en este set para poder hacer a la winda y como otras recomendaciones pues sería un segundo saurabis mucho lo llevan yo como les digo lo considero una sola copia es más que suficiente ya que una magia protege ya nuestros voiceless entonces no necesitamos tanto la protección pero puede ser muy bueno y no estoy muy seguro amigos pero creo que no va a llegar completo el voiceless voice en caso de que llegue pues consideren meter tanto esta trampa guardián de voiceless voice y el otro ritual de zafira la divina dragón que son muy buenas considerándolo en caso de que lleguen en esta última actualización la verdad es que no estoy seguro pero si llegan solamente van a una copia máximo si es que lo quieren jugar la verdad es que no está necesario y pues como saben pues todo esto está enfocado al skill guardian la pura nostalgia y pues prácticamente es una renovación de este de esta carta ritual para darle este protagonismo en el meta amigos entonces este sería el de profile que yo tengo conformado amigos de 42 cartas posterior a esto les voy a explicar un poco lo que hace cada carta de voiceless voice para que entiendan un poco y próximamente en el como tutorial vamos a reforzar esta explicación ya pues el primero que vamos a revisar es el saurabis el dragón saga que es la forma humana del ritual dragón este saurabis es un nivel 7 que tiene un efecto en el cual se puede invocar de manera especial barajeando dos magias de la mano del cementerio al deck podemos incluir una magia de ritual y podemos invocarlo de esta manera una vez por turno otros sus efectos es que cuando el oponente activa una carta o efecto nosotros podemos regresar esta carta del campo la mano y podemos invocar de manera especial un ritual de luz ya sea guerrero o dragón de nuestra mano o desde el deck pero se va a barajear en el deck al final de la en phase del siguiente turno solamente podemos usar estos efectos del del saurabis una vez por turno amigos son los dos efectos que tiene esta carta otra carta amigos es safira dragon queen of the voiceless voice es un dragón de nivel 6 tiene dos efectos de igual manera uno de ellos es que nosotros podemos descartar esta carta y podemos enviar una carta ritual de nuestro deck al cementerio entonces podemos agregar nosotros un monstruo ritual ya sea dragón o guerrero de nuestro deck o cementerio a nuestra mano el otro efecto es que ya estando en el cementerio podemos banearla esta carta y podemos nosotros hacer un ritual summon una invocación de ritual de luz ya sea guerrero dragón de nuestra mano tributando los monstruos de nuestra mano o campo igual al número de estrellas o excediéndonos al número de estrellas del monstruo ritual estos efectos iguales una vez por turno esa sería la safira la que llevamos a tres copias posiblemente ya sea sr otra de las cartas que llegan este arquetipo amigos es lo de price or the voiceless voice de nuestra carta insignia ya que es nuestra one card combo es un fire de nivel 1 que tiene tres efectos el primer efecto es que si nosotros llegamos a hacer una invocación de ritual para un ritual de luz que sea dragón o guerrero únicamente necesitamos usar a esta esta carta amigos como el tributo entero o sea si ocupamos ocho estrellas sólo tributamos a ella y simplemente se completa la invocación de ritual este efecto lo podemos hacer más de una vez entonces tómenlo en cuenta otros sus efectos que si llega a ser normal o especial summon nosotros podemos poner desde nuestro de boca arriba una trampa o magia continua voiceless voice y otros sus efectos es que si llegara a hacerse un ritual ya sea guerrero o dragón de luz mientras esta carta está en el cementerio podemos invocar la de manera especial amigos al campo y pues estos dos efectos solamente se pueden activar una vez por turno entonces esta es una buena carta amigos obviamente va a tres copias y lo más seguro sea ur ya que salga en esta actualización llevamos el saurabis pues ya lo conocen es un ritual que que tiene dos efectos si llega a invocarse un monstruo de manera especial nosotros podemos subir este monstruo a la mano y prácticamente podemos banear esa invocación especial del oponente y otro efecto que tiene es que nosotros podemos descartar esta carta en dado caso que el oponente active una carta o efecto que tarjetiva un monstruo en nuestro control es como una staple entonces este por eso es bueno también y porque lo podemos estar buscando y por la carta insignia del deck amigos que es school guardian esta le vamos a llevar a dos copias lo más seguro que también sea ur este es un guerrero ritual de nivel 7 tiene también pues sus efectos uno de ellos es que si nosotros hacemos la invocación de ritual de esta carta y controlamos a lo de prior de boiles que es la caperucita ya sea en el campo o en el cementerio esta carta va a ganar dos mil cincuenta de ataque amigos o sea prácticamente va a tener cuatro mil cien de ataque casi siempre ya sea que lo esté ya sea en el campo o en el cementerio otro de sus efectos que si una vez por turno esta carta fue invocada por ritual nosotros podemos agregar un boiles monster o un ritual ya sea guerrero o dragón de nuestro dega nuestra mano y el último efecto que es el omni gate pues es cuando nuestro oponente activa una carta o efecto mientras nosotros controlemos a la caperucita podemos nosotros negar la activación y destruir esta carta hay que tener en cuenta porque esta negación necesitamos si o si a lo en el campo entonces para que lo consideren si llegaran a negar o en dado caso no llegan a tenerla pues prácticamente no vamos a poder tener este efecto entonces considerenlo casi siempre están juntos porque ella como saben se está invocando cada que cae un ritual entonces este sería dos copias y como les dije lo más seguro es que sea ur ahora vamos con las magias continuas la primera es blessing of the voiceless voice esta magia continua lo que hace es que podemos tarjetear nosotros un voiles voice ya sea removido nuestro cementerio excepto esta misma carta y podemos agregarlo a la mano esto nos sirve para estar haciendo recovery amigos otros efectos es que si un monstruo llega a ser normal o especial sumo boca arriba pero que no sea ritual nosotros podemos hacer ritual sumo un guerrero dragón luz de nuestra mano pues obviamente tenemos que tributar los monstruos en el campo la mano igual al número de estrellas o excediéndonos a este número de estrellas que nos solicita el ritual y si lo hacemos pues este ritual no puede ser destruido por batalla por el efecto de esta carta entonces este efecto nada más lo podemos hacer una vez por turno amigos es muy buena esta es la que nos está haciendo recovery de las cartas que vayamos mandando al cementerio ya sea la trampa o el ritual o cualquier voiceless voice otra de las cartas continuas que va a tres copias es la barrera o the voiceless voice esta carta es una de las que hace juego con la love the prior dice que mientras controlemos a love the prior y un monstruo ritual de luz nuestro oponente solamente puede atacar al monstruo ritual y no puede tarjetear al oponente a los monstruos de luz de nuestro control con efectos de carta esto es en general a todos los monstruos de luz entonces muy buena protección amigos ya que no nos pueden activar efectos a nuestros monstruos de luz y si quiere atacar al oponente nada más tiene que atacar a lo que es el ritual el otro efecto es que durante la menfe nosotros podemos agregar un voiceless voice card ya sea en general aquí ya sea magia, trampa, cualquier carta que lo mencione o un skull guardian de nuestro Dega, nuestra mano excepto esta misma carta y este efecto pues nada más se puede utilizar una vez por turno prácticamente esta carta en campo está haciendo un recovery tremendo entonces es muy buena también y pues la llevamos a tres copias no sé, a lo mejor esta puede ser SR o quizá UR la verdad desconozco ya veríamos como lo estaría lanzando este Konami ahora lo que sería prior of the voiceless voice que es nuestra carta ritual de magia amigos pues obviamente esta carta lo que hace Ritual Summon a un monstruo de luz ritual tributando monstruos de luz de nuestra mano o campo igual o excediéndonos a las estrellas que nos solicita otro de sus efectos es que si un monstruo ritual en nuestro campo llegara a dejarlo por el efecto de una carta del oponente nosotros podemos banear esta carta en el cementerio y podemos invocar de manera especial un Sauravis que sería el dragón a Zafira o un Skull Guardian amigos ya sea de nuestra mano o de nuestro deck ignorando las condiciones de invocación esta es muy buena porque como les digo si llegaran a quitarnos a uno llega otro directamente desde el deck entonces ya podemos elegir ahí cualquiera de estos tres esta carta va a dos copias como les digo estamos haciendo recovery ya sea que con el Sauravis que es el viejito o inclusive con la magia que acabamos de ver la Blessing porque podemos recuperar el cementerio o removidas y por último sería la trampa Radianzo de Voiceless Voice amigos esta es una trampa que tiene dos efectos uno de ellos es que podemos nosotros barajear un monstruo ritual ya sea dragón o guerrero o una magia ritual de nuestra mano o cementerio al deck y si lo hacemos podemos agregar nuestra mano o hacer especial summon un Voiceless Voice monstruo desde nuestro deck este sirve por si nos quitan la law podamos traerla de manera inmediata barajeando alguna de estas cartas amigos y otro de sus efectos es que podemos tarjetear cartas que el oponente controla por el número de rituales luz que tengamos en nuestro control ya sea guerreros o dragones y destruimos todas estas cartas junto con esta o sea prácticamente se va a la trampa si tenemos dos rituales en el campo de luz podemos tarjetear dos del oponente entonces van las tres cartas es muy buena para estar también ahí este interrumpiendo al oponente y pues solamente va una copia por lo mismo de que podemos estarle haciendo recoverle lo mejor es buscarla antes que agregarla amigos y pues estas serían las cartas de de Voiceless Voice amigos prácticamente esto es lo que hacen y pues vamos a iniciar el combo tutorial para explicarles como son estos combos y que necesitan para que puedan aprender a manejarlo mejor y saber si realmente les va a interesar este deck entonces iniciamos este combo tutorial por cierto amigos se me olvidaba no olviden dejar su like compartir y suscribirse ya saben que esto nos apoya muchísimo para seguir subiendo este tipo de guías en el canal entonces comenzamos este combo tutorial bien amigos vamos a iniciar este combo tutorial vamos a enseñarles el one card combo del deck únicamente necesitamos a lot of the prayers of the Voiceless Voice este como resultado nos va a dejar a Dinamondo en el campo va a dejar la barrier of the Voiceless Voice activa que es la magia continua vamos a tener el follow de Sauravis en la mano y en el turno del oponente vamos a invocar al Skull Guardian junto a lot of the prayers of the Voiceless Voice la cual nos va a activar también la Radiance que es la trampa desde el deck entonces vamos a iniciar aquí como ven únicamente tengo a lo que es lo de prayers ya saben que si es normal o especial podemos activar desde el deck una magia o trampa continua entonces aquí vamos a activar la barrera la barrera lo que hace como les digo cuando nosotros la activamos podemos agregar un Voiceless Voice card o un Skull Guardian entonces prácticamente con esta magia estaremos agregando a lo que sería a Zafira que hace Zafira pues la podemos descartar vamos a enviar una magia de ritual del deck al cementerio y vamos a agregar un mozo ritual de luz ya sea guerrero o dragón a nuestra mano entonces vamos a activar su efecto la descartamos aventamos la magia Priors of the Voiceless y agregamos al Skull Guardian a la mano entonces si recuerdan el otro efecto de Zafira es que nosotros podemos banear esta carta del cementerio y podemos hacer un monstruo ritual de luz ya sea guerrero o dragón de nuestra mano tributando los monstruos entonces agregamos al Skull Guardian activamos su efecto la baneamos y hacemos ritual entonces tributamos a lo y cae el Skull Guardian porque únicamente cayó con lo amigos porque recuerden que lo si llegáramos a ser un monstruo ritual de luz únicamente se necesita ella para todo el tributo sin necesidad de juntar el total de las estrellas que nos piden entonces aquí cae de manera especial Skull Guardian va a activar efecto siempre traten de activar efecto al Skull Guardian primero y en cadena activan lo que va a ser lo amigos recuerden que lo mientras esté en el cementerio podemos invocar de manera especial cuando se invoca un monstruo ritual entonces como ahorita la bajamos normal y está en el cementerio ahora que cayó el Skull Guardian va a invocarse de manera especial y Skull Guardian cuando se invoca recuerden que nos puede agregar un monstruo voiceless voice o un ritual ya sea dragón o guerrero de nuestro de la mano entonces cadena 2 invócalo cadena 1 agregamos al Zauravis vamos a hacer ahora link amigos y vamos a invocar a Dinamondo cuando invoquen a Dinamondo tengan mucho cuidado porque recuerden que esta carta cuando es invocada de manera especial tiene un efecto en el cual podemos targetear una carta del campo y un monstruo ritual en nuestro cementerio y podemos barajearlas al deck esto para que sirve para estar haciendo recovery amigos pero casi nunca se usa ese efecto el efecto importante es el siguiente que durante el turno al oponente podemos tributar esta carta podemos seleccionar un monstruo ritual en nuestro cementerio lo podemos agregar a este ritual ya sea a la mano o invocarlo de manera especial y ese es el efecto que hace Dinamondo entonces prácticamente aquí terminamos turno como les dije queda Dinamondo en el campo Blessing digo Barrier de Voiceless Boys en el campo y Sauravis en la mano entonces pasamos turno dejamos resolver el duelo en la draw hay que activar siempre a Dinamondo amigos para evitar que nos activen una triple tactic entonces es muy importante que lo activen activen su cadena non activan su efecto vamos a invocar al Skull Guardian como está lo en el cementerio recuerden que él se sube dos mil cincuenta de ataque por eso tiene cuatro mil cien y posiblemente lo va a activar efecto cuando se invoque Skull Guardian y va a activar efecto para buscar activar perdón lo que sería la trampa Radiance entonces si ven ya tenemos aquí Radiance para poderle destruir una carta al oponente tenemos al Skull Guardian para negar y destruir tenemos la magia que no no deja que tarjeteen por efecto de monstruo a nuestros monstruos de luz y si quieren atacar únicamente pueden atacar al Skull Guardian y tenemos a Sauravis que podemos descartarlo y negar la activación de de una carta que tarjetee algún monstruo en nuestro control que prácticamente casi no funciona por el hecho de que está la 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 Barrier amigo nos está haciendo la protección del Sauravis pero si en dado caso llegaron a activar alguna pluma o algo pues tenemos este como respaldo entonces nosotros activamos Radiance aquí dejamos a lo y dejamos al Skull Guardian y Sauravis en la mano nos vamos a ver que hace el oponente baja especial al Kaiser Unicornio va a activar efecto yo espero que resuelva busca la magia podemos haber negado no quisimos activa la magia y ahora va por Fenrir entonces aquí yo activo la trampa que hacia la trampa amigo tarjetea cartas de control de tu oponente por el número de monstruo ritual que controlemos como nada más tenemos uno solamente podemos destruir una carta y se va a ir junto con la trampa entonces tarjeteamos Unicornio obviamente destruir Unicornio para que Fenrir activara y podamos negar con Skull Guardian y con esto termina turno el oponente entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es conseguir los 8000 puntos de vida amigos vamos a activar la barrera nuevamente vamos a agregar un Voiceless Voice agregamos a Zafira ya saben que Zafira nos hace ritual muy fácilmente hacemos mileo del ritual ahora agregamos el O-Dice porque es en general ritual de luz que podemos agregar y hacemos ritual tributando en este caso a Libiru para invocar a Lodice Péndulo Graf y con esto pasamos a batalla atacamos terminamos turno y dejamos que el oponente juegue todavía igual pudimos haber invocado otro Skull Guardian y ganar el duelo rápidamente les recuerdo que este deck está enfocado mucho al OTK entonces fácilmente podemos hacer dos Skull Guardian y ganar fácil pero aquí les bajé el O-Dice para que vieran uno de sus efectos entonces activa Unicornio agrega la magia activa la teosis encadenamos lo que es el O-Dice que hace este ritual amigos este ritual lo que hace es que si el oponente activa una magia o su efecto nosotros ponemos poner esta carta en la zona de péndulo y negar el efecto de esta carta entonces podemos poner nosotros esta carta en la zona de péndulos y hacer la invocación especial de un O-Dice monstruo de nuestro extra deck entonces vamos a poner la zona de péndulos se va a negar la teosis y vamos a invocar al ritual que es el que metimos el O-Dice Meteor Bars que como les digo este va a servir más cuando lleguen los Tenpai ya que es un monstruo que no deja que el oponente active efectos durante la Battle Blaze entonces tómalo en cuenta ahorita a lo mejor no tenga tanto impacto pero como llevamos al péndulo pues es buenísimo amigos entonces se niega la teosis activa unicornio lo negamos con Skull Guardian y en la M-Face amigos otro efecto que tiene el O-Dice es que si él está en la zona de péndulo en la M-Face se va a agregar esta carta a la mano junto con una carta de ritual amigos por eso es muy bueno este O-Dice entonces la recuperamos y agregamos el ritual del cementerio o desde el deck de donde ustedes quieran y aquí prácticamente pues ya podemos ganar lo que sería este duelo entonces si ven es un deck muy sencillo no necesita hacer mucho combo largo para poder ganar un duelo la verdad es que es muy interesante este deck de rituales y suele ser muy muy fuerte entonces este sería el one card combo del deck con Lord the Priders of the Voiceless Voice continuamos con el one card combo amigos ahora le toca la Diviner of the Eral únicamente necesitamos esta carta para hacer este combo como resultado vamos a dejar a Trayers hierarquía en la zona de monstruos junto a Dinamondo vamos a dejar la barrera de Voiceless Voice activa y el O-Dice en la zona de péndulo al final de la M-Face el O-Dice se va a recuperar a la mano y vamos a agregarnos el ritual ya sea desde el cementerio o desde el deck y en el turno al oponente con Dinamondo vamos a invocar al Skill Guardian que va a disparar el efecto de L-O para invocarse en manera especial también y podemos activar la trampa desde el deck bien entonces vamos a enseñarle lo que es este combo como ven aquí nada más tengo la Diviner vamos a bajarla de manera normal y vamos a activar su efecto que hace la Diviner pues como saben si es normal o especial podemos nosotros enviar un monstruo de nuestro deck o extra deck al cementerio y si lo hacemos incrementamos el nivel de ese monstruo entonces como ven aventamos a lo que es Trayas y Hierarquía nos subimos las 9 estrellas del Trayas Divina tiene 11 y lo que hace Trayas es que esta carta en la Main Phase si llega a estar en el cementerio o en la mano tiene un efecto rápido que podemos tributar hasta 3 Monstruos Firey y podemos invocarla de manera especial pero obviamente se va a banear cuando deje el campo dependiendo del número de tributos utilizados por Hierarquía podemos hacer algunos efectos adicionales si tributamos dos cartas podemos hacer una carta del oponente en su control aquí ya se puede ser Monstruo, Trampa o Magia si tributamos 3 podemos robar dos cartas amigos y posiblemente este efecto solamente se activa una vez por turno entonces vamos a activar el efecto únicamente vamos a tributar 1 porque como les digo nos pide hasta 3 2 y 3 pues en este caso no entonces vamos a tributar a la Heralda invocamos de manera especial y recuerden que la Heralda si llega a ser tributada podemos invocar de manera especial un nivel 2 o menor Firey Monster de nuestra mano o deck excepto ya misma entonces con esta prácticamente nos traemos a la Firey que es nuestra Law de Friars y prácticamente volvemos a hacer el One Card Combo vamos por la Magia Barrera agregamos Zafira activamos Zafira aventamos el ritual agregamos el Skull Guardian la baneamos hacemos ritual tributando a Law invocamos a Skull Guardian activamos efecto Skull Guardian y efecto de Law para invocarse de manera especial se invoca Law y Skull Guardian nos va a agregar a la mano aquí esta vez agregamos a Law Dice pero también pueden agregar al Sauravis amigos ya es decisión de ustedes esta vez fui por el otro camino porque pues Law Dice también hace un recovery bueno como les digo ya la magia hace la protección del target entonces Zafira no tiene tanto impacto como uno piensa a menos que no tenga la magia pues ahora si que el Law Dice digo el Zafira es muy buena carta entonces aquí agregamos el Law Dice vamos a hacer la activación de él en la zona de péndulo y terminamos haciendo link a Dinamondo recuerden nunca activen su efecto en la invocación especial terminamos turno activamos Law Dice se regresa la mano y recuperamos el ritual a la mano es un buen recovery para jugar el siguiente turno entonces en el campo terminamos dejando amigos a Dinamondo ya saben que se va a tributar y nos va a invocar otra vez al School Guardian y a Law Dryas que simplemente está aquí haciendo un cuerpo en campo y la barrera que pues protege a nuestros monstruos entonces dejamos correr el duelo activamos efecto en la Draw Phase recuerden Draw Phase para evitar la Triple Tactics vuelve School Guardian efecto de Law para invocar semana especial y efecto de Law para buscar la Radiance recuerden que lo que sería el School Guardian ya no busca porque nada más es cuando es su invocación por ritual como aquí ya fue invocada de manera especial ya no busca solamente cuando lo hacemos ritual y luego si cuando es invocada de manera especial o normal pues nos activa magia o trampa continua voiceless entonces vamos por Radiance otra vez vamos a dejar jugar al oponente activa a Alonjoan Kai genera token vamos a dejar que resuelva porque aquí podemos tronar con la trampa aquí ya lo voy a obligar vamos a activar la trampa en respuesta a la cadena de Alonjoan para que niegue con Baronesa y como cuarta cadena negamos con School Guardian porque controlamos a Law entonces negamos destruimos ya nos resuelve la trampa y nos implica los 1000 termina turno y prácticamente aquí todavía no tenemos los 8000 pero vean podemos hacer ritual nos llevamos a a Hierarquía tributándolo obviamente se va removido podemos agregar con la magia nuevamente a Zafira podemos volver a hacer a Skill Guardian tributando únicamente a Law y Law se va a volver a invocar porque fue usado voy a invocar un ritual entonces cadena 2 invócalo y cadena 1 como fue ritual sumo podemos buscar vamos a agregar a Sauravis o al viejo ella nos activa la Blessing la Blessing nos hace recovery de las removidas vamos a hacer la invocación de un Sauravis desde el deck y prácticamente ganamos amigos como ven el deck es muy bueno para hacer OTK entonces considerenlo este es el one card combo con la heralda amigos por eso también va a 3 a 3 copias muy bueno tanto la heralda como Law de Priors tenemos 2 one card combo en el deck ahora vamos con los combos de 2 cartas bien amigos ahora les voy a mostrar los combos de 2 cartas en este combo únicamente necesitamos a Law y cualquier carta de magia como resultado vamos a dejar a Sauravis el dragón de Voiceless que sería el viejito vamos a llegar a Dinamondo vamos a dejar la barrera y el Oth Dice en la zona de péndulos para hacer recovery del ritual ya saben el turno del oponente con Dinamondo vamos a invocar a Skull Guardian desde el cementerio y pues este nos va a invocar de manera especial a Law la cual nos va a activar Radiance desde el deck bien en este ejemplo pues tenemos a Law de Priors y la pre-preparación de Ritos esta es la mejor magia que podemos utilizar para este combo entonces vamos a ver como se hace vamos a nosotros a activar preparación vamos a agregar ritual y al Skull Guardian ya tenemos dos cartas adicionales con Lob vamos a buscar igual la barrera vamos a activarla y agregamos a Zafira la mano activamos efecto de Zafira inventamos el otro ritual y agregamos a Law Dice activamos Zafira removemos y hacemos ritual de Skull Guardian activamos efecto Skull Guardian y activamos efecto de Law para invocarse de manera especial con Skull Guardian vamos a agregar nosotros ahí al Sauravis que sería el viejito vamos a activar lo que sería la la Ota Ice en la zona de Péndulo y vamos a usar el efecto de Zafira es una condición de invocación prácticamente no activa únicamente tenemos que regresar dos magias ya sea de la mano o Cementerion entonces un ejemplo aquí vamos a regresar Prior de la mano y vamos a regresar lo que sería preparación se invoca en maná especial entonces vamos a escalar como última opción a lo que sería Dinamondo aquí algo que tiene que tomar mucho en cuenta amigos es que este combo es susceptible a que te puedan tirar un Nibiru si tú dejas Skull Guardian a Law de todos modos es buena buen campo así que consideren lo mejor para ustedes ya que un Nibiru aquí pues puede perjudicarnos bastante ya que el Sauravis llega a ser digo el Dinamondo llega a ser el quinto Summon entonces aquí prácticamente este sería nuestro campo amigos Dinamondo para invocar Skull Guardian en el turno al oponente Sauravis ya saben que hace este dragón si el oponente llega a activar una carta de efecto nosotros regresamos esta carta a la mano y vamos a invocar un ritual guerrero o dragón desde nuestra mano de al campo pero pues obviamente se va a barajear hasta el siguiente en phase entonces con esto nos podemos traer a Sauravis y el Odais pues ahorita en phase nos va a agregar tanto esta carta como la ritual y la barrera para proteger a nuestro monstruo de luz que únicamente sería ahorita Sauravis terminamos turno se recupera Odais y el ritual dejamos correr el duelo activamos el ladrón vuelve Skull Guardian y se invoca lo activa efecto y nos trae activa la radiance entonces vamos a esperar que el oponente juegue va a activar efecto unicornio activamos a Sauravis se recupera Sauravis a la mano y vamos a invocar al otro Sauravis al campo amigos entonces unicornio resuelve agrega la teosis activa efecto para banear del extradeg lo niego ahí con Skull Guardian ahora va a invocar al Fenrir y recuerden que Sauravis cuando el oponente invoca de manera especial a un monstruo nosotros podemos regresar esta carta a la mano y negar esta invocación especial y si lo hacemos podemos banear al monstruo es muy buen efecto este porque al banearlo se recupera y pues todavía podemos activar su otro efecto que es descartar para proteger de un target pero pues como les digo la magia ya hace prácticamente esta protección algo que tienen que tomar en cuenta de esto amigos es que la invocación especial no tiene que ser asistida o sea prácticamente tiene que ser invocación especial sin magia simplemente así como fue Fenrir o invocándolo de otra manera pero que no sea asistida entonces tomalo en cuenta porque hay veces que no pueden activar a Sauravis por ese detalle de que activaron no sé una gran defusion y cayó la fusión pues ahí no pueden tiene que ser sin que sea invocado por otra carta entonces vamos a activar a Sauravis lo subimos a la mano se remueve Fenrir llegamos al siguiente turno activamos el ritual podemos usar podemos usar a Loh y bajar a Loh y bajar a Loh Dice o bajar al Sauravis al que nosotros queramos en este caso vamos a usar a Loh Dice vamos a activar efecto de Loh se va a reinvocar amigos por eso es muy buena Loh porque la puedes usar de material y se invoca y nos hace recovery buscamos la otra magia Blessing recuperamos a la Zafira vamos por otro Skrill Guardian podemos volverla a usar como les digo este efecto de usarla para el total de estrellas pueden hacerlo más de una vez aquí volvemos a hacer otro Skrill Guardian y ya tenemos los 8000 pero pues bajo al Sauravis que también se puede invocar y podemos hacer Rift Dual Summon con el efecto de la Blessing y nada más por ahí por flexear amigos pues prácticamente tenemos el duelo ganado entonces este sería el combo amigos de Loh con cualquier carta de magia es buena porque te extiende al Sauravis la carta de magia sobre todo es para poder invocar al Sauravis el viejito ya que este nos hace la invocación de este Sauravis que da interrupciones adicionales si aquí lo ponen a hacer más juego amigos si nosotros tenemos Radiance podemos entrenarle aquí en este aspecto hasta 4 cartas porque recuerden que es por el número de rituales luz que controlemos entonces también esto es muy bueno y esta interrupción no la usamos entonces tómalo en cuenta es un muy buen deck ahora vamos con un combo plus que lo voy a dejar que ya sería el último combo amigos bien amigos y para finalizar el combo tutorial esta vez trata de hacerlo lo más corto posible amigos entonces les dejé los combos claves ya si ustedes quieren buscar algunos otros no hay problema búsquenlo déjenlo en los comentarios si saben alguno adicional que sea todavía mucho mejor pero para mí estos son los mejores y les ayuda mucho a entender el deck entonces en este combo únicamente necesitamos a lo de prayers y la nadir cervante amigos que es la magia que les dije como resultado va a dejar en el campo a lo al school guardian vamos a dejar a saurabis activa va a quedar la barrera de voiceless el o dice va a quedar en la zona péndulo para hacer el follow del ritual y de esta carta y vamos a dejar seteada la shadow schemes y en el turno del oponente con sauramis vamos a invocar al ritual dragón y con la shadow podemos invocar a winda entonces vamos a enseñarle como se hace este combo únicamente necesitamos a lo y una nadir cervante vamos a bajar a lo de manera normal vamos a activar la blessing vamos a ir por zafira igual aquí el orden ya es de ustedes lo mejor es empezar con nadir para que todas las negaciones queden aquí en la magia y en caso que todo resuelva amigos pues y ahora si el orden es de ustedes recuerden que pues esto vamos a ir por el ritual inclusive puede servir para poder evitar que nieguen nadir cervant entonces ya decisión de ustedes el orden lo más recomendable es empezar con nadir para que no le caiga la negación a lo entonces vamos a agregar a zafira vamos a activar efecto zafira aventamos ritual y agregamos skill guardian efecto de zafira hacemos ritual tributamos a lo y invocamos a skill guardian efecto de lo y efecto de skill guardian los invoca skill guardian nos va a agregar a la mano un ritual y aquí vamos a agregarnos al monstruo voiceless voice que será saurabis con nadir vamos a tirar lo que sería el tribrigate que sé que les decía link nivel 5 y este una vez que nosotros lo enviamos al cementerio podemos enviar un bestia un beast warrior o un wind de vez desde nuestro extra deck entonces simplemente lo aventamos para hacer recursos con nadir cervant agregamos máximos por el efecto nadir cervant pero recuerden una vez utilizamos esta magia ya no podemos hacer invocación especial desde el extra deck entonces tienen que tomarlo en cuenta creo que sería la única limitante pero como les digo dejar a skill guardian alone en campo no es tan malo entonces activamos aquí el efecto del tribrigate vamos a aventar al nuestro wind de vez que sería el garura y vamos a robar una adicional entonces vamos a activar el efecto de dogmática máximos removemos lo que sería al tribrigate porque el garura lo vamos a ocupar para la trampa damos efecto y aquí aventamos el pañal y lo que sería el abcalón con el abcalón vamos a agregar la trampa y con el pañal vamos a agregarnos el odais que será el ritual entonces aquí agregamos shadow skins y el odais recuerden recuerden que una vez agregan lo que es la trampa tienen que descartar una carta amigos entonces aquí nosotros descartamos la carta que robamos por garura que sería el traya la verdad que aquí traya es buena porque recuerden que se puede invocar de manera especial tributando fiery y pues tiene efectos adicionales pues una interrupción más en el deck entonces invocamos a saurabis vamos a regresar las dos magias que teníamos que sería el ritual y la otra que fue la nadir y lo invocamos de manera especial y pues aquí activa nibiru ya nibiru prácticamente estamos protegidos por school guardian no pasa nada negamos y destruimos y seteamos en la nfe buscamos el ritual recuerden que puede ser de la mano del cementerio y él se sube a la mano entonces aquí como ven dejamos nuestra omni game school guardian ya no podemos hacer a dinamondo por la restricción de ya sea de maximus o de nadir que recuerden que vamos a hacer especial summon del stradek entonces dejamos school guardian dejamos a saurabis dejamos a lo y al maximus que tiene buena defensa podemos seguir aquí perjudicando el stradek del oponente y la shadow para hacer fusión y nuestra protección de monstruos de luz por efectos de monstruo y posiblemente no los pueden atacar mientras haya un ritual entonces dejamos correr el duelo para que vean como se resuelve activamos la shadow la trampa baja unicorneo activa efecto activo saurabis vamos a invocar al ritual saurabis y el pues agrega lo que sería la teosis va a activar efecto para bañar lo vamos a negar y destruir y vamos a encadenar al shadow vamos a remover garura y el alcalón y pues con esto va a caer winda amigos entonces nada más puede hacer a partir de este momento recuerden que por winda solamente puede hacer una invocación especial y en dado caso de que hagamos esta fusión y el oponente tenga un monstruo del mismo atributo pues ya saben que podemos enviar la cementerio entonces negamos ahí el unicornio que hay otro unicornio de manera especial y pues tenemos ahí para activar a saurabi recuperarlo a la mano y banearlo y si ven esto sería prácticamente una win condition amigos dejándoles este log al oponente de la winda aquí lo único que no tenemos es el recovery del log que lo único que cambia pero recuerden que mientras tengamos barrera la shadow o inclusive el máximos que todavía tenemos las entity para tirarlas la verdad es que el deck tiene mucha consistencia por eso es muy buena esta esta taste de las nadir con el con el máximos ya que lleven ustedes el log de winda ya es su decisión amigos entonces usamos aquí el ritual usamos a máximos igual podemos usar al log que sería lo mejor para hacer recovery bajamos al log dice aquí pues fue un error mío porque se me olvidó que la winda no atacaba amigos entonces no alcanzo a terminar con el oponente entonces lo dejamos jugar un turno más igual agua safira vamos por school guardian activo blessing agrego la trampa que también podemos agregar magia o trampa o monstruo mientras no sea esta misma carta y la seteamos ya tenemos la interrupción de radiance también el oponente bajo unicornio activa efecto lo dejo resolver activa la cash y ahora yo activo el efecto radiance amigos como controlo dos monstruos ritual de luz podemos destruir hasta dos cartas entonces si ven destruí la trampa y las dos cartas esa es una interrupción también muy buena termina turno en el oponente pues prácticamente tenemos el duelo ganado amigos como les digo los monstruos tienen un ataque muy bueno para hacer OTK es muy sencillo de jugar el deck la verdad es que no es tan complicado eso si he visto que hay recetas con branded igual más adelante vamos a ver si realmente vale la pena armarlo con branded pero esta sería una versión pura que yo les traje para que puedan aprender a utilizar este arquetipo entonces pues hasta aquí llega el combo tutorial amigos la verdad es que si les gustó mucho esta guía avanzada trate de hacerlo como les dije lo más corto posible dejen su like suscríbanse sobre todo esto me ayuda mucho ya vamos a llegar a los 2000k vamos a tener el evento del antes cop recuerden que todos los que les gusta participar en master para los este tipo de torneos o juegos de versus son bienvenidos voy a tratar de hacerlos 64 personas aunque prácticamente creo que se va llenando muy rápido igual ya vemos si más adelante también me aviento el antes league que es otro evento que tengo que pues obviamente entra más participante y es un poco más duradero entonces comenten amigos también si tienen algún combo adicional que sea muy bueno para este deck o alguna recomendación como yo les digo les dejé como los combos clave del deck para que puedan utilizarlo en ranked y pues espero les haya gustado mucho esta guía avanzada pues de mi parte sería todo cuídense mucho y nos vemos en el siguiente deck profile bye